Limpia y desinfecte regularmente los objetos y superficies. Prevenida es salud. Un mensaje de Telesaltillo. La tele diferente. ¡Qué padre es mi padre! Y Telesaltillo le tiene algo especial. Participa enviando un video con una duración máxima de un minuto al 844-11010 donde muestres qué padre es tu padre en las siguientes categorías. El papá más chistoso. El papá más bailador. El papá más trabajador. El papá con más años. Un mensaje por qué mi padre es tan padre. Tenemos 100 casacas de los haraperos de Saltillo para los mejores 100 videos. Los ganadores de cada categoría se darán a conocer este próximo 19 de junio en los diferentes programas de Telesaltillo. ¿Qué esperas? ¡Festeja a papá con Telesaltillo! La tele diferente. ¡Festeja a papá! Debido a la crisis en el servicio de salud del magisterio y el fallo de la Suprema Corte que elimina los copagos, agremiados a la sección 38 recibirán atención médica en el hospital general. Mujer quema las manos de su hija en un comal y es aprendida por maltrato. Autoridades la liberan con brazalete electrónico. Sujeto es detenido por torturar y matar a un perro en Arteaga. Miembros de diferentes asociaciones se manifiestan y exigen justicia. Anciano ex convicto del penal de Topo Chico es asesinado a tiros en su casa de la colonia Elsa Hernández en Ramos Arispe. Este domingo la Comunidad de Cristo Vive celebró un autoculto. Vea cómo decenas de creyentes participaron en esta ceremonia. Son las 5 con 31 de la mañana y Tele Zócalo Matutino arranca. Son las 5 con 31 de la mañana y Tele Zócalo Matutino. Son las 5 con 31 de la mañana y Tele Zócalo Matutino. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 5 con 32 de la mañana, 14 grados centígrados y me da muchísimo gusto darle la más cordial de las bienvenidas a Tele Zócalo Matutino este lunes ya quincena, 15 de junio del 2020. Espero que esté usted despertando en excelentes condiciones de salud y ánimo para celebrar la vida y realizar las actividades que tenga destinadas usted para el día de hoy. Hoy vamos a comenzar, pero no sin antes darle la bienvenida a mi amiga La Celia Rodríguez. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosalía. Excelente, Fin. Muy descansado, muy tranquilo. Y bueno, yo espero que ustedes en casita también estén listos con su taza de café en mano para estar toda esta hora esperando la información que le vamos a presentar. Le damos la bienvenida, como siempre, a quienes nos acompañan por Telesaltillo y también a quienes están a través de Super Channel y a través de las redes sociales de Facebook. Los invitamos a que sean, como siempre, parte de este noticiario. ¿Cómo lo pueden hacer? Muy sencillo. Usted nos manda un mensaje al número de WhatsApp que aparece en pantalla, 844-110-1010. Y ahí nos da a conocer lo que usted quiera que nosotros presentemos aquí en Tele Zócalo Matutino. Y tal y como Janet lo anunció, Araceli, tuvimos un fin de semana sin lluvias, tranquilo, soleado, con temperaturas pues tampoco tan altas, agradables, por ahí más o menos el día de ayer y el sábado. Pero, ¿qué tal va a comenzar la semana? Ya está Janet Morales con toda la información sobre el clima. Muy buenos días, Janet. Buen arranque de semana. Muy buenos días, Rosalía. Muy buenos días, Araceli. Y muy buenos días, tengan todos nuestros televidentes. Para mí es un placer poder acompañarlo ya en esta mañana y como siempre le tengo toda la información del pronóstico del tiempo. 14 grados ya marcando el telómetro a esta hora de la mañana. El viento que sopla del noroeste de 8 kilómetros por hora con precipitación nula. En cuanto a las próximas horas, se espera que entre 8 y 10 de la mañana alcancemos entre 15 a 20 grados centígrados, 12 y 2 de la tarde, 24 a 26, y se espera también que tengamos condiciones para piedras negras bastante agradables en esta mañana. 24 grados marcando el telómetro y el viento que sopla del sur sureste de 13 kilómetros por hora. En cuanto a las condiciones máxima mínima el día de hoy, 35 la máxima mínima de 24, el viento que va a soplar del este sureste de 13 kilómetros por hora y no hay probabilidad de lluvia. Para Monterrey, la sultana del norte de 20 grados en esta mañana, el viento que sopla de 14 kilómetros por hora sin probabilidad de precipitaciones y así va a continuar durante todo el día hasta alcanzar como máxima de 32, mínima de 21 y rafadas de viento de 11 kilómetros por hora. Así que el pronóstico del tiempo, continuamos con más del otro lado del estudio. ¡Gracias! Muchas gracias, Janet, por la información. Mire, nosotros vamos a platicarle esta información que es bastante importante, sobre todo si usted es profesor de la sección 38 o trabajador de la educación de la sección antes mencionada. Y es que si bien es cierto el fallo de la Suprema Corte lo libró a usted de pagar servicios subrogados de salud, la sección ha decidido enviar a usted, a los profesores, a los trabajadores de la educación, al hospital general para que reciban la atención médica y ellos serán quienes paguen lo que usted necesite de su salud. Debido a la crisis en la que se encuentran las clínicas del Magisterio y la cancelación del copago de los servicios subrogados en materia de salud para profesores y afiliados a la sección 38, derivará en que reciban atención médica en los hospitales generales de la Secretaría de Salud y que los gastos se carguen al organismo sindical. Estos acuerdos surgieron en la reunión del pasado viernes entre representantes de la sección 38 con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto a la Ley del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación en el Estado. Estos acuerdos del Servicio Médico de la sección 38 serán recibidos en los hospitales generales, donde habrá módulos de información para orientarlos. Otro de los acuerdos es que se buscará que la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Agraria Antonio Narro cumplan en tiempo y forma con sus aportaciones a este servicio médico. De acuerdo a un video difundido entre integrantes de la sección 38, donde detalla los hechos que han llevado al servicio médico al borde de su desaparición, señala que actualmente son 13 mil agremiados en activo los que sostienen con sus aportaciones a más de 49 mil 500 derechohabientes entre jubilados y sus familias, situación que lo hace insostenible. Aunado a esto, aún se encuentra en proceso de litigio una demanda por más de 250 millones de pesos por parte de la empresa que en el 2014 ganó las concesiones de las farmacias de los hospitales magisteriales de la sección 38. Con información de Leopoldo Ramos y Diana Rodríguez, para Telezócalo. Son las 5 de la mañana con 38 minutos y a continuación yo le presento el caso de Paloma, una mujer que quemó las manos de su pequeña hija de 4 años en un comal. Ella se encuentra en libertad con brazalete, mientras la niña se encuentra bajo el resguardo de las autoridades. La defensa de Paloma N., mujer acusada de torturar a su pequeña hija de 4 años, Goretti Yamilet N., solicitó la duplicidad del término constitucional durante la audiencia inicial celebrada este domingo en el Centro de Justicia Penal de Saltillo. La jueza María Antonieta Leal determinó ampliar el plazo con el fin de que la defensa de la acusada pueda recabar pruebas de descargo, por lo que al no ser considerado un delito grave, se le colocó un brazalete electrónico que portará desde el domingo hasta el jueves, cuando se celebre la audiencia donde se le podría imputar el delito de maltrato familiar, atendiendo a la causa penal 1032-2019. Paloma N. está acusada de maltratar a su pequeña hija, quien de acuerdo con el médico legista que evaluó a la menor, presentaba huellas de golpes y maltrato en el 80% de su cuerpo. La última vez, la niña fue castigada por su madre poniéndole ambas manos en el comal de la estufa, lo que le provocó lesiones de gravedad. Pero al no tratarse de un delito grave, la jueza no consideró necesario que la mujer fuera reingresada al centro de redactación femenil, donde había sido internada el pasado sábado. Sin embargo, determinó que para asegurarse de que no intentara huir, se le colocara un brazalete electrónico que permitirá monitorear su ubicación de manera permanente hasta este jueves, cuando se efectúe la audiencia a las 11 horas en la sala de juicios orales del centro de justicia penal. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, Paloma N., quien vive en la calle de Galeana de la Colonia Independencia, se dedica a trabajar en los cruceros como limpia para brisas y tiene dos hijos más, que se encuentran al cuidado de familiares. De acuerdo con el artículo 251 del Código Penal del Estado, y según la gravedad del asunto, las penas por maltrato familiar van de los seis meses a los seis años de prisión, además de la pérdida de los derechos del agresor sobre la víctima, en este caso, la patria potestad. Con imágenes de Gerson Cardoso, informó para Telezócalo, Néstor González. En más información de este tema, le comento que Paloma no cuenta con alguna denuncia por antecedente de maltrato ante las autoridades de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia. Sin embargo, trascendió que la mujer de 23 años tiene otros dos hijos menores, los cuales se encontraban al cuidado de sus familiares, posiblemente por omisión de cuidados. Mismos que en los próximos días serán citados a evaluaciones por parte de las autoridades. Goretti, la menor de cuatro años, permanecerá resguardada en Casa Cuna del DIF, en lo que se considera pueda ser entregada a una familia de apoyo. Y tras evaluar sus lesiones, se dio a conocer que se encuentra estable y que las quemaduras de sus manos ya están cicatrizando. 5.41, que no se le haga tarde. Nos vamos al municipio de Ramos Arispe y es que un hombre de la tercera edad fue víctima del crimen, un crimen bastante peculiar. Le voy a platicar. Iban al menos dos personas arriba de una motocicleta, pasaron cerca de donde estaba él y lo tirotearon. Lo balearon desde las motocicletas. Según sus vecinos, este hombre de la tercera edad, le digo, había salido hace poco tiempo del penal de Topo Chico, allá en Nuevo León, donde purgó condena por homicidio. Un hombre de la tercera edad fue asesinado en su domicilio de la colonia Elsa Hernández en Ramos Arispe luego de que dos sujetos armados le dispararan en repetidas ocasiones, lo que generó una intensa movilización durante la tarde de este domingo. Los hechos fueron reportados minutos después de las 12 horas, cuando vecinos del sector alertaron a través del sistema de emergencia 911 haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego. Lo anterior, luego de que dos sujetos llegaran a bordo de una motocicleta hasta la vivienda con número 2310 de la calle Quinta y abrieran fuego contra Olegario Samaniego García, de 82 años, quien se encontraba en la cochera. Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron a toda velocidad, mientras que el octogenario quedó sin vida de forma instantánea tras recibir por lo menos ocho impactos de bala en el tórax y en el abdomen. Un fuerte dispositivo de seguridad se generó luego de lo ocurrido, por lo que elementos de las policías municipal y estatal aseguraron el lugar de los hechos y tomaron conocimiento del deceso. Por su parte, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado se encargó de realizar los peritajes correspondientes y la recolección de evidencias, logrando recuperar de ocho a diez casquillos de bala. El cuerpo del hombre fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde le sería practicada la necropsia de ley mientras se integra la carpeta de investigación del caso. Aunque no se pudo determinar el móvil del homicidio, algunos vecinos mencionaron que la víctima tenía pocos meses de haber salido del penal del Topo Chico, donde purgó una pena de 17 años por cometer un homicidio en el estado de Nuevo León, por lo que no descartaron que su asesinato pudiera haberse tratado de un ajuste de cuentas. Informó para Tele Zócalo, Augusto Rodríguez. Cinco de la mañana con 43 minutos y a continuación le presento un caso más, lamentablemente, de maltrato animal. Y es que en el municipio de Arteaga un sujeto torturó y mató a un perro. Ante estos hechos, miembros de la Asociación Protectora de Animales y Vecinos se manifiestan para pedir justicia. El pasado sábado en la colonia Ayuntamiento del municipio de Arteaga, un sujeto golpeó brutalmente a un perro hasta provocarle la muerte. Los hechos ocurrieron en la calle Polonia, número 109, cuando Octavio N., fuera de sí, se ensañó con la mascota de sus sobrinos, propinándole patadas hasta matarlo. Mientras que los pequeños del hogar veían con impotencia cómo se le escapaba la vida al can. Parte de la violencia ejercida fue documentada por Carla, una vecina de la colonia, quien relató que aunque estuvo presente no pudo hacer nada más que llevarse el cadáver del perro para poner la denuncia. Estuve ahí presente, pero ya no podía hacer nada. El perrito ya lo traía y todavía muerto ya golpe y golpe. El perrito ya lo tiró a la basura, metió el pie al tonel de la basura y le siguió golpeando. De eso llegaron los policías y se lo llevaron. Yo lo que hice fue agarrar el perro a ver si tenía unos cristales, pero ya no los tenía. Ya lo que me vine fue enseñárselos aquí en la comandación lo que él había hecho con el perrito y poner una denuncia. A decir de la denunciante, esta no es la primera vez que el hombre maltrata a animales y aunque esta vez sus pequeños sobrinos intentaron defender al can, este también les pegó para quitarlos de en medio, levantar al perro y estrellarlo contra la pared. Ellos sí se le pusieron a tú por tú, pero el sujeto le volvió a uno de los niños en el estómago y lo sofocó. Y el otro niño estaba más grande, él iba a poder con el otro niño, se quitó el cinto y le dio el cinturón a sus mismos sobrinos para poder seguir masacrando al perrito. ¿Cómo lo masacró? ¿Qué le hizo? Le dio unas patadas, luego lo agarró de esto de aquí, lo estrelló en la pared hasta que falleció. Este domingo más de 50 ciudadanos se manifestaron con pancartas afuera de la comandancia de policía del municipio de Arteaga para exigir justicia. Con el ánimo enardecido, llenos de indignación, pidieron que al sujeto, quien fue detenido en el acto por policías municipales, se le judicialice cuanto antes para que no quede en libertad. Por su parte, el director de policía municipal, Orlando Luna Cerda, los recibió pidiéndoles que tuvieran la certeza de que se había hecho lo correspondiente. Fue detenido la flagrancia del delito y aquí se encuentran. Está puesta a disposición de un autor de arquitecto. El Ministerio Público y el Ministerio Público están dando la carpeta de investigación para judicializar a la persona. La actuación de la policía se está haciendo. Los animalistas estaban indignados, ya que había trascendido que el perro incluso había sido violado, versión que no ha sido confirmada. Con imágenes de Altagracia, Valero y edición de Isis Ramón para Telezócalo, Carlos Rodríguez. Bueno, 5 con 46, un tema que en verdad indignará, se le indignó a la sociedad. Así es, y por eso se están manifestando todas estas personas. Ya está el sujeto que maltrató a este perro y que le dio muerte, ya está tras las rejas, ya lo tienen ahí en las autoridades y van a ver cuál va a ser el castigo que se merece. Aquí en Coahuila sí está penado o salió el maltrato a los animales. En Coahuila está penado el maltrato animal. En Coahuila incluso hay una procuraduría especializada, de hecho en eso estaba para darle yo el nombre preciso de esta procuraduría. Se llama Procuraduría de Protección al Ambiente de Coahuila de Zaragoza, la PROPAEC, que depende de la Secretaría del Medio Ambiente a la CELIC. Y a ellos les va a corresponder abrir las carpetas de investigaciones contra esta persona para que no pase por la puerta giratoria. Y entró el día de ayer que lo detuvieron y salga mañana o salga hoy mismo porque no hubo una acusación seria o una denuncia seria. Le corresponde a la PROPAEC continuar los trámites de este caso que en verdad a mí personalmente ayer me llegó este comentario ahorita de tres vías diferentes, lo que significa que se viralizó, que la gente está muy indignada por el tema y que quieren que se haga justicia. Porque aparte estas personas pues son violentas y así como son violentas con un animal, pues nada nos puede asegurar que no lo sean con otra persona. Así es y bueno, hay que sentar un precedente en este caso. Hay que darle seguimiento y nosotros le vamos a estar presentando la información porque si dejamos que pase un caso como este van a continuar. Se va a repetir la historia. Exactamente. Bueno, 5 con 48. Vámonos a cosas amables. Es que tenemos nuestra promoción de Qué Padre es Mi Padre donde estamos echando la casa por la ventana y vamos a regalarle a usted 100 casacas del 50 aniversario de los zaraperos de Saltillo, el grupo de béisbol, el equipo de béisbol de casa. ¿Qué tiene que hacer usted para ganar? Muy sencillo, ya lo sabe y usted ya conoce el número de WhatsApp de aquí de Telesaltillo, 8441-101010. Bueno, pues ahí nos va a mandar un video con duración de un minuto y puede participar en una de las diferentes categorías que van a aparecer en pantalla. ¿Cuáles son las categorías? Bueno, pues el papá más chistoso, el más bailador, el papá con más años, el papá más trabajador y también ¿Por qué mi padre es tan padre? Son los últimos días, Rosalio, ya este día 19, el viernes. El viernes estaremos dando a conocer los ganadores para que le den este estupendo regalo del Día del Padre al Rey de la Casa. Las casacas, ya lo sabe, son cuatro diseños diferentes, son 100 y usted se puede hacer acreedor a una de ellas. Bueno, así que vamos a estar esperando su video, su mensaje y también a la imagen de su padre, desde luego, para poder meterlo a este magnífico concurso. ¿Quién les regala más que nosotros? Que Telesaltillo. 5 con 49, nos vamos a ir a un corte comercial, pero usted no se vaya, regresamos. Tenemos todavía mucho que informarle en este noticiario de Telezócalo Matutino. Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que el poeta saltillense Otilio González murió asesinado por órdenes del general Álvaro Obregón en la matanza de Huitzlak en 1927. Yo soy de Saltillo. Es un hombre diferente. Esos que necesitan... Habla la señora Laura Lucio, beneficiara del mandadón en Ramos Arispe. Estamos recibiendo el mandadón por parte del gobierno municipal de Ramos Arispe. Pues me siento muy agradecida por lo que nos está apoyando, porque aquí nunca había habido el mandadón y el dispensario médico, gracias a Dios. Ramos es más. Todos queremos que se acabe la cuarentena, pero nadie quiere que se acabe el agua. En estas semanas se ha disparado el consumo de agua. Y en Saltillo dependemos del agua de la lluvia y, como sabes, es poca. Si seguimos así, ¿nos la vamos a acabar? Ahora, más que nunca. Valórala, cuídala. En Aguas de Saltillo, estamos contigo. Seguimos en contingencia sanitaria por el COVID-19. En esta reactivación económica, por favor, no salgas de paseo. Solo a tu trabajo y hacer las compras necesarias. Los niños, adultos mayores y mujeres embarazadas deben quedarse en casa. Atiende las medidas de prevención. Si cumplimos, avanzamos. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. ¿Quiere usted despertar y además hacerlo bien informado? Tiene que comprar el periódico Líder en la Plaza Zócalo Saltillo. Y es que el día de hoy tenemos mucho que informarle, sobre todo el tema de los profesores, que lo comentábamos arrancando este noticiario, pues está causando diferentes opiniones entre la comunidad de profes aquí en la región, el gremio del magisterio. Usted va a poder encontrar eso y además las imágenes de la iglesia Drive de Cristo Vive, que se celebró el día de ayer, las automisas, que nosotros también más adelante vamos a estarle presentando información. Tenemos el cartón del profe Mendoza y es que el día de hoy el coronavirus, bueno, ya se está burlando del decálogo de la 4T desde hace tiempo, pero el día de hoy lo ilustra el profe Mendoza en su caricatura de este lunes 15 de junio. Cinco de la mañana con 52 minutos, que no se le haga tarde y también que no se le haga tarde para irse a comprar su calibre 57. Ya lo sabe, a solo seis pesitos y usted se enterará de la noticia de balazo. En portada tenemos el caso del ex convicto que perdió la vida acribillado. También, como siempre, entre otras noticias, bueno, la cara amable de calibre 57, la chica del día, que usted va a ver en estos momentos en pantalla. Este fin de semana no fue ligero por el tema del nuevo coronavirus. El día de ayer, domingo, se registraron 94 nuevos contagios y tres decesos. Uno en Ciudad Acuña, perdón, dos en Ciudad Acuña y uno en el municipio de Madero, allá en la región laguna de nuestro estado. Y el sábado, quiero comentarle que tuvimos también el reporte unitario. Cada día nos reportan dos veces, al mediodía y a las siete de la noche. El sábado, el del mediodía, fue el reporte más alto que hemos tenido, que fue de 71 personas contagiadas. Se lo comento, se lo desmenuzo esta información para que usted no baje la guardia. Ahí están los municipios con la mayor cantidad de contagios. Sigue siendo Torrión con 640, el que tiene mayor número de pacientes. Le tengo más información de este tema y ahora nos vamos hasta la región norte. Y es que en el municipio fronterizo de Piedras Negras se registraron más casos. Piedras Negras llegó a 108 casos positivos de coronavirus, al confirmarse seis casos nuevos en el reporte del mediodía del domingo y tres más en el corte vespertino de la Secretaría de Salud, sumando así 18 confirmados solo este fin de semana. Se trata de un empleado de negocio privado de 47 años, dos policías federales, un hombre de 32 años y una mujer de 21 años. También una estudiante de 16 años, dos amas de casa de 81 y 40 años, un empleado de 32 años y dos pensionados de 80 y 88 años. Además, suman ya 118 casos en vigilancia epidemiológica por parte de la jurisdicción sanitaria número uno, 108 de Piedras Negras, siete de Nava, dos de Allende y uno de Villa Unión. Y con esta información de la Región Norte del Estado, queremos despedir con un caluroso abrazo a toda la gente que nos estuvo viendo mediante la señal 12 de Super Channel en Piedras Negras, el Paz, los Cinco Manantiales y toda aquella frontera grande y limpia de México. Que tengan un excelente lunes 15 de junio. Vamos nosotros a continuar con información. Nos vamos a la colonia Landín, aquí en Saltillo, Coahuila, allá al sur de nuestra ciudad. Y es que el día de ayer, después de tres meses de suspensión de actividades, reabrió Cristo Vive, que usted sabe es una congregación religiosa dedicada, entre otras cosas, al rescate de personas adictas a sustancias tóxicas. El día de ayer fueron ingresando poco a poco creyentes de este grupo de Cristo Vive, gente que asiduamente los visita, va a sus servicios religiosos y se generó ahí por primera vez las automisas o autocultos religiosos. Fue en Cristo Vive, generó muchas opiniones en redes sociales, tanto a favor como en contra, pero quiero invitarlo a que vea las imágenes. Con más de 200 voluntarios que vigilaron se cumplieran las disposiciones sanitarias ante el COVID-19, este domingo, Cristo Vive reanudó sus servicios religiosos bajo la modalidad de Iglesia Drive. En el área del ministerio de arriba nos congregamos los vehículos, ahí está desinfectando a las personas, congel antibacterial, se les checa la temperatura, que traigan todos sus cubrebocas y luego de ahí los guiamos para acá, para el campamento de Dios en la tierra. En esta área pasan por un proceso que es la sanitización, sanitizan los vehículos y luego ya pasan a la área que tenemos exclusiva para los vehículos, allá abajo donde va a ser la reunión. Aunque no se llenó al 100%, el cupo que prepararon fue para 490 vehículos en un área de 40 mil metros cuadrados, donde se colocó un escenario principal con una megapantalla para dar visibilidad a los congregantes, que en esta ocasión no permitió el acceso a personas de a pie en motos o bicicletas. Y la línea que se ha seguido es mantener la capacidad máxima del vehículo. Los vehículos compactos, los más chiquitos, son de cuatro personas, los medianos de seis y casi prácticamente hasta ahí nos quedamos. En esta ocasión no se dio entrada a autobuses a otro tipo de unidad. Las luces y claxon de los vehículos se unieron al son de la música, mientras que los asistentes limitados por el espacio solo sacaron las manos por las ventanas, mientras otros cuantos sacaron parte del cuerpo por los quemacocos. La gente está angustiada, está estresada, está deprimida en algunos casos por la cuestión económica, y hoy van a recibir un mensaje que los va a fortalecer. Es así como seguirán realizando estas ceremonias que de acuerdo a sus organizadores dan un desahogo emocional y espiritual para quienes han permanecido en confinamiento. Después de que se acabe la pandemia, las drogas siguen, la depresión sigue, el hombre golpeando a la esposa sigue golpeándola, el borracho maltratándola, a sus hijos abandonando. ¿Qué hace Cristo vive? Esa es herramienta del cielo en las manos de Jesús para aquietar el dolor y el sufrimiento. Con imágenes de Omar Sánchez para Telezócalo, Diana Rodríguez. Faltan dos minutos ya para que sean las seis de la mañana, que no se le haga tarde. Y bueno, yo le voy a platicar de una buena noticia a continuación. Y es que a partir del día de hoy, aquí en Saltillo y en la región sureste van a abrir una vez más los museos, sus puertas a todo el público. Precisamente en estos momentos, nuestro compañero Saúl Garza se encuentra en el centro de la ciudad desde el Museo de las Aves, viendo cómo está llevándose esta situación. Muy buenos días, Saúl. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenos días. Efectivamente, buenas noticias para Saltillo, para la región sureste del estado tras esta contingencia. Y es que, bueno, pues según uno de los acuerdos del subcomité regional COVID-19 sureste, pues es que a partir del día de hoy, 15, día 15, se reactiva nuevamente lo que es la economía, la reapertura en los museos de la región. ¿Cuáles son estos museos? Bueno, pues todos los que se encuentran en lo que es Saltillo, Ramos, Arteaga y toda esta región sureste, vaya. Comentarte que según marcan los acuerdos, bueno, pues los museos que pertenezcan al sistema estatal de la región, pues tendrán un horario de apertura de 11 horas a 17 horas, mientras que los grupos de riesgo tendrán su hora específica también, que será de 11 de la mañana a 1 de la tarde, para esto a fin, bueno, pues de evitar aglomeraciones y que solamente en ese tramo de tiempo, pues sea destinado específicamente para esas personas vulnerables, lo que son mujeres embarazadas, de la tercera edad, con enfermedades crónicas, así como niños y niñas, únicamente podrán estar de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Cuáles son estos museos, compañeros, que corresponden al sistema estatal? Bueno, pues son el Museo del Salismo, el Museo del Sarape, Salas Carranza, el Museo Taurito, el Presidente de la Revolución, el Museo de Palacio, de las Momias, de Casa Carranza, el Museo Villa y el Cultural de Nadadores y los que no correspondan a este sistema estatal, bueno, pues ya será cuestión de cada uno de los museos establecer horas y días para su reapertura. De igual forma, se dio a conocer, bueno, porque lo que son las medidas de prevención para cada uno de ellos y será obligatorio, pues será el uso de cubrebocas para todos aquellos que deseen ingresar a sus instalaciones, así como la instalación de filtros sanitizantes a las entradas, tener gel antibacterial en el recorrido, así como modificarlos con el fin de mantener su sana distancia durante los recorridos que cada uno de estos museos pues tenga para las personas que deseen visitar. Muchas gracias, Saúl. Bueno, pues ahí tiene usted cómo van a hacer este regreso a los museos a partir del día de hoy. Gracias, Saúl. Que tengas buen día. Tenemos a pendiente que tengas. Vamos a continuación a ir a una breve pausa comercial, pero yo le recomiendo que se quede ahí donde está porque le tenemos más información. todos queremos que se acabe la cuarentena, pero nadie quiere que se acabe el agua. En estas semanas se ha disparado el consumo de agua y en Saltillo dependemos del agua de la lluvia y, como sabes, es poca. Si seguimos así, ¿nos la vamos a acabar? Ahora, más que nunca, valorala, cuídala. En Aguas de Saltillo estamos contigo. Yo opino diferente. Tengo diferente creencia religiosa a la tuya. Mis gustos pueden ser distintos. ¿Respetas y aceptas a los demás? Yo respeto las diferencias de los demás, que podemos pensar diferente y tener distintas creencias. El respeto a la individualidad del otro implica reconocer y aceptar sus diferencias. La tolerancia es el valor que viven las personas que respetan y aceptan a los demás. Viven los valores. En el bien fincamos el saber. En salud, Coahuila te da seguridad. Trabajamos en todos los frentes. Con Paquete Atiendan Bien, buscamos mejorar los servicios de salud y equipar de forma adecuada los hospitales del estado. Ahora contamos con un nuevo hospital de emergencia móvil, laboratorios para la detección oportuna del COVID-19. El sistema triaje, un filtro para canalizar adecuadamente a los pacientes y mucho más. Ante el COVID-19, fuerte, Coahuila es. Mega Owlet Vitromex, el estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Ven y conoce el nuevo Mega Owlet Vitromex. Sorpréndete con nuestros descuentos, promociones y variedad de pisos en general. Nunca has visto nada igual. Estamos seguros de que te encantará. Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo, Coahuila. El estilo, el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio. Mega Owlet Vitromex. Y ya estamos de regreso aquí en Telezo Calomatino y rápidamente le voy a presentar toda la información que tenemos para el día de hoy en cuanto a la imagen de satélites. Espero que alcancemos condiciones bastante agradables. Aún no se van a ver tan calurosas las temperaturas, pero sí se van a disfrutar al menos entre 27 y 28 grados centígrados. Pero antes le voy a comentar la imagen de satélites. Espero que tengamos varios conales de baja presión afectando vaya, toda la parte de la República Mexicana. Uno se va a localizar sobre Chihuahua hasta la parte de Michoacán y otro más se va a localizar desde la parte norte de Coahuila hasta Veracruz. El tercero se localiza sobre la península de Yucatán y gracias a la onda tropical número 4 ya de la temporada van a reforzar esas condiciones y se van a ver precipitaciones intensas y fuertes para toda la parte sur. En cuanto a las ráfagas de viento van a continuar para la parte noroeste el día de hoy. También se espera que para la ciudad capital durante los próximos cinco días alcancemos temperatura entre 28 y 30 grados centígrados con mínima de 14 a 15. precipitación presente para el día miércoles en un 25 por ciento se mantiene para el día jueves 29 la máxima mínima de 15 viernes y sábados espera que alcancemos entre 29 a 30 con mínima de 15 a 17 con precipitación presente para el día sábado en un 40 por ciento. Gradualmente se va a ir incrementando la temperatura máxima y vamos a empezar a disfrutar de 30 grados centígrados a partir del día sábado. Hasta aquí el pronóstico del tiempo continuamos con más del otro lado del estudio. 6 con 6 de la mañana y la policía acá no se detiene este fin de semana hubo varias cosas que reportar y para eso está nuestro compañero Kevin Carranza ya más que listo con la información de Policiaca. Muy buenos días, Kevin. Gracias, Rosalio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y así es, ya traigo toda la información en el ámbito de seguridad acontecida hasta estos momentos y como usted lo va a observar en la portada de Calibre 57 un hombre originario de Veracruz perdió la vida de manera instantánea luego de ser partido por el tren en la estación de ferrocarriles ubicada cerca del centro. La tarde de este domingo un hombre originario del estado de Veracruz perdió la vida luego de ser atropellado por el tren en la antigua estación de ferrocarriles cerca de la zona centro lo que generó la movilización de diversas corporaciones. Fue minutos después de las 14 horas cuando transeúntes que cruzaban por un puente peatonal situado entre la calle Felipe Berrios Ábal y la calzada Emilio Carranza vieron a una persona tirada sobre las vías del tren. Se trataba de un hombre de entre 45 y 50 años de edad que vestía un pantalón de mezclilla negro camisa de cuadros verde y chamarra azul el cual tenía amputadas ambas piernas y presentaba múltiples lesiones alrededor del cuerpo. Tras reportarse la situación al sistema de emergencias 911 elementos de la policía municipal se movilizaron hasta el lugar y acordonaron la zona del hallazgo. Entre las pertenencias del fallecido se localizó una identificación a nombre de Ignacio Sedano de la Fuente con domicilio en Orizaba, Veracruz por lo que al descartarse que se tratara de un migrante y que la zona fuera de acceso restringido se presumió que este viajaba sobre el tren y resbaló. Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo la recolección de evidencias y peritajes correspondientes para después ordenar el traslado del cuerpo al servicio médico forense para la realización de la necropsia de ley informó para Telezócalo a Augusto Rodríguez. Y miren, en el Boulevard Fundadores un conductor protagonizó un aparatoso accidente luego de que no respetara su luz roja provocando que el conductor afectado quedara prensado en su automóvil. Un fuerte accidente se registró en el Boulevard Fundadores al no respetar un semáforo en rojo. En el lugar un hombre quedó atrapado en su vehículo y un menor de 5 años sufrió fuertes lesiones. Fue a las 2 horas cuando Gerardo Gaona Aguilar de 26 años circulaba en su camioneta Ford por la lateral de Poniente a Oriente y al llegar al cruce con la avenida Central no respetó su semáforo en rojo. Ante la situación y la velocidad que llevaba la unidad acabó impactando a un vehículo Nissan Versa sin placas conducido por Cristian Alejandro Delgado de 22 años que transitaba de sur a norte y tenía vía de preferencia. Cristian Alejandro al recibir el golpe de su lado quedó atrapado en el interior de su vehículo presentando diversas lesiones que pusieron en riesgo su vida por lo que tuvieron que acudir socorristas del cuerpo de bomberos de la estación Oriente para utilizar las quejadas de la vida. Fueron varios minutos lo que tardaron en liberar al joven y posteriormente fue trasladado hasta un hospital debido a que presentó diversas heridas de consideración. En el auto viajaban dos mujeres y un menor de 5 años y este último identificado como Alexander resultó con lesiones que fueron atendidas por paramédicos de Cruz Roja y de igual manera lo llevaron a un osocomio ya que contaba con fractura en una de sus piernas. Mientras tanto el conductor responsable fue detenido por oficiales de tránsito y trasladado a las celdas municipales para quedar a disposición del Ministerio Público esto al dejar cuantiosas pérdidas materiales y a dos personas heridas. Informo para Telezócalo Estefanía González. Y mire un presunto policía municipal fue el protagonista de un accidente esto cuando transitaba sobre las curvas del Andín bajo los efectos del alcohol posteriormente invade carril y choca de frente contra otro automóvil. Un presunto policía municipal que manejaba bajo los efectos del alcohol terminó su parranda de golpe tras invadir carril contra el y chocar de frente contra otro automóvil en las curvas del Andín durante la tarde de ayer. Fue a la altura de la colonia Valle Verde donde el presunto responsable cometió la potencial tragedia generando una intensa movilización de autoridades y testigos en automático. Aparentemente el sujeto que viajaba con exceso de velocidad tomó una curva sin precaución e invadió carril impactando su cutlas contra el Nissan Bers en el que viajaba una familia completa. Tras el encontronazo el hombre fue detenido por agentes de tránsito municipal que lo pusieron a disposición del Ministerio Público ante la presión de la gente que exigía su arresto. Mientras paramédicos de Cruz Roja valoraban a por lo menos cinco personas y trasladaban a una mujer hasta una clínica privada las autoridades aseguraron los vehículos involucrados. En el carro del responsable encontraron indumentaria y papelería de la policía municipal así como una hielera con cerveza poniendo toda disposición de la autoridad para que se realice una investigación al respecto. Y mire estas dos situaciones que nos hicieron llegar a través de las redes sociales de Telesaltillo y es que se llevaron a cabo dos robos la tarde de este domingo mire el primer robo fue suscitado en la zona centro en el primer cuadro de la ciudad en un domicilio donde pues dejaron afuera esta hielera posteriormente una mujer baja de una vagoneta para raptar esa hielera la cual contenía cerveza y carne el afectado mencionó a través de redes sociales varias frases entre ellas que al cabo ni me la quería tomar al cabo era poquita carne y esperemos y le de chorrillo fueron algunas de las frases que el afectado publicó a través de las redes sociales más tarde otro incidente similar fue registrado en la colonia Bellavista donde dos sujetos entraron a una carnicería ubicada en dicho sector el afectado menciona que estos sujetos pues se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando estos hombres pues salen de la tienda y va a irse de lugar dentro de su camioneta y tienen la manita para raptarse unas escobas que se encontraban exhibidas ahí justamente a las afueras de esta tienda como lo podemos ver en las imágenes pues alcanzan a agarrar dos escobas para llevárselas del sector híjole y hombre hay que tener un poquito de no sé las personas no ser un delincuente no ser un delincuente porque eso finalmente es un delito y como fue apodado estos jóvenes que lograron llevarse estas escobas Lord Escobas así los titularon en redes sociales ¿para qué las querrían? ¿para barrer después de la carnita asada? así es y luego créeme que estas situaciones pues no han quedado hasta aquí no sé si recuerdes donde un joven también de igual manera en el centro sobre la calle de Asolo pues desatornilló la parrilla superior de una camioneta pues lamentablemente fueron captados por las redes sociales y las cámaras de seguridad por el gran Big Brother todo se ve ya nada se puede ocultar ni en esta ni casi ninguna ciudad gracias Kevin por tu información gracias Rosalía va a estar pendiente con toda la información de alto calibre acontecida hasta estos momentos gracias oye está nuestra compañera Montserrat Rodarte desde el Mirador porque también reabre el día de hoy así como los museos el Mirador si usted quiere ir con todas las medidas de precaución de la nueva normalidad no nada más así ir por ir tiene que tomar algunas medidas y para eso está nuestra compañera Montserrat para informarnos cómo podemos reactivar este punto turístico de nuestra ciudad muy buenos días Montserrat hola que tal muy buenos días compañeros pues ya realizando estos recorridos por las calles de Saltillo teniendo muy al tanto a toda la teleaudiencia que sintoniza nuestra señal y el día de hoy así como lo comentas Rosalía pues ya nos encontramos desde el parque El Mirador que pues estuvo también cerrado durante toda esta contingencia cabe mencionar que hace unos instantes los elementos de aquí de la policía que custodian el parque que estuvieron aquí viendo que también nadie se adentrara pues también ya colocaron este tipo valla para controlar el acceso de las personas que vengan según nos informaron estará abierto de 6 de la mañana y aún está tentativo el cierre que sería probablemente entre 10 y 11 de la noche cabe mencionar que aquí no hay restricciones como en los museos como se había dado a conocer aquí nos comentan que aquí podrán ingresar tanto niños como mujeres embarazadas adultos mayores siempre y cuando pues bajo su responsabilidad portando cubrebocas pasando sobre este nuevo filtro sanitario que ya acaban de instalar al fondo se encuentra una mesa donde tienen gel antibacterial y para también tomar la temperatura nos comentan que no hay restricciones debido a que es un área abierta un área al aire libre entonces por eso no se toman tantas restricciones sin embargo pues también le comentan a las personas extienden la invitación para que pues también tomen las medidas necesarias desde su casa y si son también hipertensos o tienen alguna enfermedad que puedan tener algún peligro pues mejor se queden en su casa bueno pues aquí tiene usted esta información de cómo van a reabrir los parques a partir del día de hoy muchísimas gracias Montserrat que tengan muy buen día estaremos al pendiente gracias son las 6 de la mañana con 15 minutos y vamos a ir a un corte comercial pero antes le presentamos el resumen del gobierno del estado de Coahuila Coahuila te da seguridad resumen semanal la coordinación de Coahuila Nuevo León y Tamaulipas en materia de seguridad ha permitido localizar y capturar delincuentes así como recuperar la confianza de la sociedad para con las autoridades de estos tres estados que trabajan día a día para salvaguardar la integridad de sus habitantes señaló Miguel Ángel Riquelme esto durante la reunión de coordinación regional en materia de seguridad a la que asistieron Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas y Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León para coordinar las acciones que permitan mantener la frontera segura el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís sostuvo una reunión con autoridades de la patrulla fronteriza el condado de Valverde y la ciudad de Del Río, Texas el diálogo fue en torno de las operaciones seguridad migración tráfico comercial y reactivación económica el gobernador Miguel Ángel Riquelme entregó 77 becas educativas a familiares de elementos de la policía estatal como parte del objetivo de profesionalización y dignificación de los cuerpos policiales en el programa estatal de seguridad pública el gobernador Miguel Riquelme supervisó los avances que registra la construcción de la planta ICANO donde dijo que en Coahuila se trabaja en la reactivación de la industria esencial y prepara su recuperación económica porque su crecimiento no se detiene y agregó que permanentemente se supervisa la funcionalidad en los actuales tiempos del COVID-19 el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde de Torreón Jorge Cermeño revisaron los indicadores y la situación en torno a la pandemia del COVID-19 para determinar acciones en conjunto para prevenir y controlar el índice de contagios para reactivar la economía en el municipio de Saltillo el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Manolo Salinas hicieron el lanzamiento de la estrategia Echados pa' delante Saltillo para apoyar con diversos programas a más de 50 mil familias con apoyos directos por más de 150 millones de pesos Atención el riesgo de contagio de COVID-19 no ha pasado México se encuentra en la fase más delicada de la pandemia recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio evita sanciones lávate las manos antes de colocártelo cubre completamente boca y nariz no lo toques mientras lo traes puesto no lo compartas con nadie más no debes usarlo en el cuello ni en la cabeza deséchalo correctamente y si es de tela lávalo constantemente sociedad y gobierno somos corresponsables en esta etapa de la reactivación económica si cumplimos avanzamos subcomité técnico regional COVID-19 sudeste Coahuila te da seguridad para evitar más contagios del COVID-19 no debes salir de tu hogar en el estado te ayudamos con distintos programas de apoyo a través de pa' que te quedes en casa entregamos kits de limpieza sanitización y alimentación a la población más vulnerable ante la contingencia para más información entra a coahuila.gov.mx ante el COVID-19 fuerte Coahuila es gracias por continuar con nosotros amigos aficionados en ustedes bienvenidos a su sección deportiva Gerardo Arancibia quien los saluda vámonos con los detalles y es que Jaime Ordiales el director deportivo de la máquina celeste de la Cruz Azul hizo mención de Misael Domínguez el saltillense quien está contemplado para el arranque de la apertura 2020 el director deportivo de la máquina cementera comentó que tanto el saltillense como Santiago Jiménez entran en los planes del estratega de Robert Dante Siboldi mientras que Alexis Gutiérrez podría salir del equipo en calidad de préstamo esto dentro de los movimientos de cara al próximo torneo Alexis Gutiérrez puede salir en préstamo el caso de Misael Domínguez lo estamos analizando pero el cuerpo técnico cuenta con él puede haber un par de movimientos pero llegarían de la misma forma es decir en calidad de préstamo explicó Jaime Ordiales en rueda de prensa virtual previo a lo que será el regreso de los jugadores a la Noria para comenzar a preparar el próximo apertura 2020 y en más detalles otra jugadora de saltillo que puede cambiar de aire es Alejandra Valdera Sorcini que ha sido dada de baja de las bravas de Ciudad Juárez y está en pláticas para reforzar el equipo femenil de los gallos blancos del Querétaro de cara a la apertura 2020 de la liga MX femenil Valdera Sorcini llegó a la institución chihuahuense para la apertura 2020 y antes del paro por la contingencia sanitaria alcanzó a disputar par de partidos un total de 41 minutos sobre el terreno de juego para después ser dada de baja del conjunto de Juárez en caso de concretarse el fichaje Alex Orcini vestirá su quinta camiseta dentro de la liga MX femenil desde la apertura 2017 cuando debutó con las rayadas de Monterrey Nick Killer Nicolás Sosa se coronó como el primer campeón de la y liga MX el torneo virtual del fútbol mexicano luego de que los Esmeraldas de León derrotaran a las Águilas de la América un gol por cero fue Joel Campbell al minuto 18 quien se encargó de marcar el único tanto de la victoria del conjunto leonés quien terminó derrotando a Santiago Cáceres el gamer del conjunto americanista con esto concluye un torneo que llamó bastante la atención y que de alguna manera ayudó a los aficionados a saciar esa sed de fútbol por el tema de la pandemia por el COVID-19 finalizamos la información deportiva con un lamentable fallecimiento en Monclova pasó a mejor vida una leyenda del pancracio Víctor Manuel Góngora Cisneros mejor conocido en los ensogados como Herodes falleció el día de ayer a los 69 años su muerte se produjo poco después del deceso de la sombra vengadora el profesional más longevo de la noche libre mexicana y quien murió el sábado a los 89 años Chacho Herodes quien estuviera en el mismo cuadrilátero con figuras como Blue Demon el santo Huracán Ramírez y André el gigante un orgullo de Monclova fue a esos entonces a la edad de 69 años descanse en paz hasta aquí los deportes continuamos con más en Telezoca lo matutino que tengan un excelente inicio de semana a continuación le presento este caso y es que este fin de semana la policía municipal detuvo a un hombre ebrio por exhibicionista esto se suscitó en la colonia Loma Linda atiende un puesto de comida en la esquina del Boulevard Mezquite con la calle 10 de la colonia Loma Linda vivió una desagradable experiencia cuando un sujeto que se encontraba en estado de ebriedad se acercó al puesto de comida para orinar de cerca tras estos hechos las personas que atienden el puesto le reclamaron al sujeto quien en lugar de retirarse retó al matrimonio y a sus hijas mientras les mostraba sus genitales por lo que tuvieron que solicitar la intervención de la policía La unidad M1539 de la policía municipal de Saltillo acudió al llamado de la familia sin embargo se encontraron con un grupo de amigos del ebrio que trataron de disuadir a los elementos policíacos para que lo dejaran ir argumentando que él no era el responsable Los policías subieron al acusado a una patrulla y se retiraron pero momentos después varios sujetos que estaban discutiendo con los oficiales regresaron para amenazar a la familia que atiende el puesto de comida porque se habían llevado al ebrio exhibicionista Con imágenes de Eric Torres informó para Telezócalo Néstor González ¿Qué tiene? Dice el señor Yo no fui ahora sí que dice que él no fue que tiene que me y yo se haya hecho del baño cerca de donde estaba este puesto de comida Oigan y ahora nos vamos a Ramos Arispe en un fraccionamiento privado Lady Tijeras como bautizaron a esta mujer tomó la decisión de ir a darle su mal podada a las palmeras que recién habían puesto el gobierno municipal de Ramos Arispe y es que las personas de ecología estaban podando unos árboles que tenía ella ahí por su casa fuera de su casa y les reclamó que no que no los podaran como los señores estaban haciendo su trabajo y no le hicieron caso ella agarró esas tijerotas que usted está viendo y fue y pues podó la palma que acababan de poner vamos a escuchar a Lady Tijeras es propiedad privada y si ustedes le cortaron a mi árbol yo voy y le destruyo sus palmas así es ahora sí ahora sí que qué nos pasa Rosalio no hay que ser a lo que sí hay que ser es que tenemos que actualizarlo en cómo están las condiciones del clima en estos momentos para eso ya está lista nuestra compañera Janet Morales adelante así es ya estamos de este lado del estudio con la última entrega del pronóstico del tiempo Ramos Aris Pedarteaga 26 a 28 con mínima de 13 a 14 Parras General Cepeda 28 a 30 con mínima de 13 a 16 y para la ciudad capital específicamente el día de hoy 27 grados centígrados con mínima de 13 el viento que va a soplar del norte en el este de 11 kilómetros por hora y la precipitación el día de hoy va a ser presente en toda la región sureste en un 25% hasta aquí el pronóstico del tiempo continuamos con más del otro lado del estudio recuerde que yo lo veo más adelante con el licenciado Marcos Martínez Oriano y le recuerdo visitar María Luisa Collection está llegando la nueva temporada y muchas prendas que usted necesita conocer en esta cuarentena también le tengo una nueva opción usted puede hacer su pedido a través de la página web y le va a llegar hasta la puerta de su hogar continuamos con más del otro lado del estudio que tenga un excelente día un excelente día le deseamos ya tenemos que despedirnos a la serie ya nos vamos le recordamos que ya está listo nuestro compañero Marcos Martínez Oriano con toda la información y un gran análisis de todas las noticias un gran análisis pero nosotros vamos a desearle a usted los buenos días un excelente inicio de semana que le vaya súper bien que sus planes funcionen como van y para eso lo dejamos con la tecnología de telesaltillo el dron de Gerson Cardoso que ya está en los aires y le dejamos esta gran postal de nuestra ciudad hasta el día de mañana cinco y media de la mañana aquí lo esperamos chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!